En su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Biden destacó la imperiosa necesidad de seguir apoyando militarmente a Ucrania a tiempo de advertir que de no hacerlo, ningún país estaría seguro. Si abandonamos los principios fundamentales de Naciones Unidas para calmar a un agresor, ¿puede cualquier miembro de esta organización sentirse confiado de estar protegido? Si permitimos que Ucrania sea dividida, ¿está segura la independencia de cualquier país? La respuesta es no. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hizo una escalofriante advertencia apoyado a una serie de argumentos sobre las tácticas de Rusia que desembocarían en una guerra final. Mientras Rusia está empujando al mundo a una guerra final, Ucrania está haciendo todo lo posible para asegurar que después de la agresión rusa, nadie en el mundo se atreva a atacar a otra nación. Zelensky denunció que Rusia está utilizando medios convencionales como la cadena alimenticia, las fuentes de energía como el petróleo y gas, además de la energía nuclear y el odio adoctrinado como armas contra el mundo. Rusia está lanzando los precios de los alimentos como un arma. El impacto llega desde la costa atlántica de África hasta el sudeste de Asia y esta es una escala de amenaza. Y esta es la escala de amenaza. Biden también reiteró su intención de buscar una reforma para incluir nuevos miembros al Consejo de Seguridad de la ONU y acabar con las tácticas de bloqueo que existen por las disputas entre Estados Unidos, China y Rusia. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.